Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo para hablar sobre la piel, para saber reconocer qué tipo de piel tenemos. Así que si os interesa, os invito a quedaros a ver. Bueno, ante todo deciros, como ya sabréis, que la piel es un órgano vital, porque al fin y al cabo es el que nos envuelve, es el que nos protege de los factores externos. Entonces, hay que cuidarla y hay que mimarla para que se mantenga sana, ¿no? Para que esté ahí sana, saludable. Si bien es cierto que hay que saber reconocer qué tipo de piel tenemos para poder cuidarla, porque claro, no podemos comprar una crema para pieles secas si tenemos la piel grasa. Entonces, en cuanto reconozcamos nuestro tipo de piel, vamos a poder comprar los productos necesarios para eso, para cuidarla y para mimarla. De todos modos, antes de hablar un poquito más o avanzar sobre qué tipo de piel existe, vamos a mirar un poquito qué es lo que compone la piel, que a mí me parece interesante saberlo al fin y al cabo. Bueno, pues la piel está compuesta de epidermis y dermis, y la tercera sería hipodermis, pero algunos dicen que hace parte de la piel y otros dicen que no, así que lo voy a dejar ahí en el aire ya cada uno que piense lo que quiera. Bueno, vamos primero con la epidermis. La epidermis es esta capa de aquí, es la que todos podemos ver, es la que nos envuelve. Esta formada por tejido epitelial, cuya capacidad es la de renovarse y regenerarse. Digamos que el tejido epitelial es la capa celular que cubre todas las superficies externas e internas del cuerpo. Bueno, de todos modos, la epidermis es una capa muy compleja, así que no vamos a adentrarnos demasiado en el tema. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea o para que comprendamos qué es lo que forma la epidermis o qué lo crea, vamos a decir que tenemos, sería, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y estrato corneo. Este último es el responsable del grosor de la piel. Y para finalizar, os diré que en la epidermis es donde encontramos la queratina, al igual que en el cabello y que en las uñas. Bueno, vamos ahora con la dermis. La dermis la hallamos justo debajo de la epidermis, de lo que se ve, o sea que la dermis ya no la vemos. Y es donde anidan las fibras elásticas y colágenas. Entonces, estas, ¿qué es lo que hay? La labor de estas fibras es de poder estirar la piel con elasticidad y con resistencia. Es decir, que si nos estiramos la piel, la piel volverá a su sitio. No se nos quedará ahí un colgajo ni se nos caerá un trozo de piel. Pues estas son las responsables de que si nos estiramos, pues que vuelva todo a su sitio, vamos. Vamos ahora con la hipodermis. Que la hipodermis también se le denomina tejido celular subcutáneo. Y este, yo voy a decir, es el peor de todos. No es que sea el peor. Lo que pasa es que ahí es donde se concentran, porque es una capa formada de adipocitos. Entonces es donde se concentra la grasa. Y por eso, por esa capa, es por culpa de que muchas veces estemos a dieta. Esta se encontraría debajo de la dermis, es decir, epidermis, dermis más abajo y hipodermis más abajo todavía, que sería esta. Esta es la más profunda de todas y también no tiene la misma composición que la epidermis y que la dermis. Razón por la cual algunos dicen que es parte de la piel y otros dicen que no es parte. Esta capa también es la causante de que se forme una almohadilla alrededor de los músculos. Como para impedir, digamos, los choques o para que cuando te des un golpe, pues que no te haga tanto daño, que no te rompas tan fácil. Las funciones de esta capa es de, por ejemplo, reservar los alimentos. Es decir, por si acaso decidiésemos invernar como un oso, pues esta capa es la que almacena los alimentos. Vamos, que por eso también engordamos, pero bueno, esa es la causante, ¿no? De que guardemos ahí los alimentos por si acaso vienen tiempos de sequía y tiene que coger, pues del cuerpo para alimentarse. Entonces, reserva alimenticia, protege también de los posibles golpes, luego hace una protección de los factores externos, ¿no? Una protección térmica y es la que aporta también turgencia a la piel, ¿no? Que se vea turgente, bueno, pues turgente. Esta parte me parecía interesante para que entendamos a veces el porqué de la sequedad o porqué necesitamos una crema con colágeno o comprar una crema que lleve un tanto por ciento de queratina o... A ver si me entendéis, vamos, a mí me parecía interesante. Bueno, vamos ahora con los tipos de piel, pero me parece también importante saber que las emulsiones epicutáneas forman un papel muy importante en nuestro tipo de piel. Entonces, nuestra piel es la que fabrica esta crema natural y es una mezcla de sudor, de sebo y de agua. Tenemos dos tipos de fórmula. Emulsión A barra O es donde el aceite o la grasa engloba el agua. Y la segunda es la emulsión O barra A, donde sucede lo contrario, es la fase oleosa la que se dispersa por la acuosa. ¿Y esto por qué es importante? Porque normalmente en las cremas que podamos comprar o en las bases de maquillaje o en los productos suelen decirlo, si es aceite en agua o agua en azúcar. Vamos ahora con los tipos de piel, que ya os he dado bastante la charla. Los tipos de piel serían, que hay varios. La normal, ¿vale? La normal es la que está perfecta. Pero bueno, os voy diciendo los tipos que hay y luego entramos en detalle. Tendríamos pieles normales. Luego tendríamos pieles secas alípicas. Pieles secas deshidratadas. Pieles grasas. Pieles grasas deshidratadas. Y la piel también asfíptica. Todas estas clases de pieles pueden ser sensibles y aparte también mixta. ¿Qué es una piel mixta? Una piel mixta es cuando lleva, cuando es dos tipos, digamos que se mezcla. Empezamos con las pieles normales. Las pieles normales son pieles equilibradas, ¿vale? Es de tipo O barra A y sus secreciones son completamente normales. No les pasa nada. No suelen verse los poritos abiertos. No suelen tampoco tener imperfecciones. Sí que a lo mejor en la adolescencia, pues bueno, es más normal, ¿no? Que salga pues algún tipo de granito, algún tipo de rojez, de tal. Pero bueno, piel normal es piel normal. Y otra peculiaridad también es que toleran bien el jabón y en cuanto te pasas la toalla, después de haberte limpiado el rostro, no es una piel que estima. Una cosa es que también las pieles normales pueden resecarse un poquito con la edad. Así que eso hay que intentar, pues eso, mirarlo y tenerlo en cuenta. Y luego, pues a partir de los 25 ya se podría optar por una crema antiarrugas. Una limpieza diaria mañana y noche. Hidratación y un protector solar, aunque yo siempre lo aconsejaría, por la mañana. Nutrición por la noche. Una crema de noche o una leche emoliente de tipo A barra O. Exfoliaciones y mascarillas, pues una vez a la semana, cada 10 días, cada 2 semanas, dependiendo de lo necesario o preciso que sea. Pero bueno, algo leve una vez a la semana sin problema. Vamos ahora con la piel alípica. La piel alípica es un tipo de piel que tiene la secreción un poco disminuida. Entonces, la emulsión sería O barra A, pero es insuficiente. Así que estaría poco protegida esta piel. Y además disminuye más esta protección con la edad. Este tipo de piel es típica en los nórdicos y en los pelirrojos. Esto no lo digo yo, esto lo he leído. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de piel? Porque dentro de la seca, como ya veis, hay dos opciones. Es una piel finita. Una piel con el brillo mate. Tiene a ser de color rosado. Y los poros tampoco se suelen apreciar. Tienen los poros muy pequeñitos que no se aprecian. Hay que tener cuidado porque es una piel que no tolera muy bien el jabón y a veces tampoco el agua. Esto puede deberse también a que es una piel muy muy sencilla. Digamos que no resiste muy bien el clima, ¿no? Cuando hace mucho calor o mucho sol. Porque broncea mal, enrojece. Es que no broncea muy bien. Enrojece más que broncearse. También con la edad es una piel que tiende a arrugarse y también a sufrir pequeñas descamaciones. Entonces esto hay que controlarlo y que tratarlo con la edad. Vamos a ver ahora los cuidados necesarios y que requiere este tipo de piel. Hay que limpiar a final del día con crema limpiadora de pH ácido. Habría que tonificar con lociones calmantes. La limpieza tendría que ser mañana y noche. Por la mañana una crema de hidratación. Por la noche una crema nutritiva. Y no dejar de ponerse un protector solar también por el día. Como exfoliaciones os diría que no muchas. Cada 15 días así como mínimo. Porque las pieles secas mejor no exfoliarlas demasiado. Y además habría que hacerlo con productos muy suaves. Y luego pues mascarillas hidratantes a lo mejor dos veces por semana no vendrían de más. Como es una piel que tiende con los años a arrugarse. Pues bueno a partir de los 20 años ya se podría considerar comprar un producto anti-edad. No por decir una crema anti-edad hay que echarse las manos a la cabeza. Solamente es mejor prevenir que curar. Vamos ahora con la piel seca deshidratada. Como su nombre indica la piel seca deshidratada es una piel con carencia de agua. Que es seca y además que no es por grasa. Es por agua. Entonces todos los productos que vamos a comprar deberán de tener... Pues la emulsión tendrá que ser agua en la piel. Vamos a ver como reconocer esta piel. Pues bueno es una piel áspera. Es una piel que se irrita o se descama fácilmente. No tolera para nada el jabón. Y que si la pellizcamos veremos como venillas, como rojeces. Que enseguida se van a formar ahí unas venulillas rojas. Esta sería, así reconoceríamos una piel seca deshidratada. Vamos a ver ahora los cuidados que requiere este tipo de piel. La limpieza se realizaría con limpiadora de pH ácido. Tonificando con lociones calmantes y suaves. Y aplicando luego pues bueno la crema base con humectante. Y con factores naturales sobre todo de hidratación. Sobre todo productos o elementos que retengan el agua. Vamos ahora con la piel grasa. La piel grasa es el resultado de una secreción, demasiada secreción de sebo, de grasita. Esto aparece más hacia la puerta y va desapareciendo más. Al menos las pieles grasas normales. Porque luego tenemos las pieles grasas deshidratadas. Que luego hablaremos de eso. Vamos a ver como reconocer esta piel. La piel grasa es una piel que al tacto es un poquito incluso viscosa. El color un poquito más cetrino. También podría ser rosita. Pero bueno, más bien cetrino. Se ven los poritos dilatados. Así que... Y salen irritaciones, granitos. Además tiene un aspecto bastante brillante en la zona T. Para que os hagáis una idea, las pieles grasas, la zona T, es donde más se aprecia. Y ya os digo, pueden ser o granitos, espinillas, puntos negros, acné, etc. La piel grasa suele ser una piel bastante gruesa. Que tolera bien el jabón. Que además se arruga menos quizás que otras. Así que algo bueno tenía que tener este tipo de piel. La emulsión de la piel grasa normal suele ser A, barra O. ¿Qué cuidados necesita? Limpieza profunda mañana y noche. Lecho de limpieza o con agua y jabón. Luego, pues eso, tonificar con lociones astringentes que absorban la grasa. Y aplicando pues una crema de pH ácido. Que la crema que le vayamos a poner, que esté libre de aceites. Vamos, que muchas veces lo ponen oil free encima del botecito. Ponen ahí oil free. Que es libre de aceites. Pues esto es lo que nos convendría a las pieles grasas. Una exfoliación semanal siempre que no haya granitos. Porque si no eso habría que mirarlo con un dermatólogo. Luego, mascarillas limpiadoras, purificantes, desincrustantes, astringentes. La arcilla verde suele venir muy bien para eso. Porque la arcilla ya de por sí astringe. Pero la arcilla verde es una maravilla para estos tipos de pieles así, grasitas. Pero sobre todo eso. Que los productos que compréis sean, que no sean de bases oleosas. Que sean libres de aceite. Esto tenerlo muy muy en cuenta. Que muchas veces vamos a comprar una base de maquillaje o vamos a comprar un producto. Y no reparamos en el poco bien o que no es tan beneficioso para nosotras este producto. Pero lo compramos porque lo queremos probar. Y a veces nos olvidamos un poquito de esto. De los tipos de emulsiones, para qué tipo de piel y tal. Así que hay que tenerlo todo en cuenta. Vale, para dar ese equilibrio. Vamos ahora con la piel grasa deshidratada. Las pieles grasas deshidratadas son, perdón. Son pieles con una secreción muy grande de sebo. Que además pierde o no retiene el agua. Y la emulsión sería de tipo O barra A. Si no me equivoco. No, perdón. Es de tipo A barra O. Es una piel no muy bien protegida, digamos, a lo que nos rodea. ¿Cómo reconocer estas pieles? Estas pieles suelen ser pieles sensibles. Algo gruesas además, donde genera todavía más sebo. Pues más grasita. Es decir, puede ser la zona T. Puede ser por aquí, por las manzanitas. Que se vea ahí el poro más abierto. El tacto es así como más grasoso. Como ya os he dicho, es una piel sensible. No soporta muy bien los jabones. Puede ir a irritarse un poquito con los cambios climáticos. Típico que se vean por aquí las venillas. Como rojeces. Pero en venillas chiquititas. Que no se aprecia que es una vena. Pero venillas muy bien. Vamos ahora con los cuidados cosméticos necesarios para este tipo de piel. Sería una limpieza dos veces al día. Productos indicados para eso. ¿Vale? No es cuestión de exfoliar ahí profundamente. No, no. Se limpia profundamente. O más bien meticulosamente como con la otra. Con la otra piel grasa. Luego, pues el tónico. Sí que os diría de comprar que sean astringentes pero a la vez calmantes. Porque claro, astringentes para que retiren ese plus de grasa que fabrica. Pero también calmante porque no olvidemos que es una piel sensible. Las emulsiones deberían de ser de tipo O barra A que compremos. ¿Vale? Y de pH ácido. Sí que podríamos utilizar por ejemplo cremas regeneradoras y fotoprotección. Fotoprotección porque es una piel sensible que si sale al sol necesita protegerse para no quemarse. Para que no haya ni irritaciones, ni descamaciones, ni sorpresas. Y por último tendríamos las pieles asfícticas. Pieles asfícticas son pieles generalmente que donde podemos encontrar acné. Entonces son pieles gruesas, pieles con muchas irritaciones, con granitos, con rojeces. Sobre todo en la zona T pues rojeces, espinillas, etcétera, etcétera. Lo mejor para esto francamente es ir a vuestro dermatólogo y que sea el mismo quien nos indique que productos como para. Vamos ahora con las pieles sensibles. Las pieles sensibles indistintamente de qué tipo de piel nos pertenece, cabe la posibilidad de que sea sensible. ¿Cómo reconocerla? Es una piel de aspecto frágil y vulnerable. Su tonalidad suele ser clara, transparente o rosadita. Tiende a padecer pues esos rojeces, un poquito de ardor, de tiranté, no tolera muy bien el jabón. Y también las pieles sensibles tienden a padecer un poquito de cuperosis, ¿no? Que es pues las venillas que se pueden romper. Que esto también podría ocurrir, se podría dar el caso con las pieles asfípticas. Que no por... asfípticas puede ser con acné o puede ser con cuperosis, puede ser con psoriasis. Entonces todo eso son cosas que hay que tratar directamente de la mano de un profesional. Mejor no meterse ahí a buscar cremas y tal y cual. Bueno, sí que a lo mejor los remedios caseros. ¿Qué cuidado necesita una piel sensible? Una piel sensible necesita, pues según su tipo de piel, pero bueno, serían también dos veces de limpieza al día, por la mañana y por la noche. Con productos muy suaves, que no nos generen rojeces, ni granitos, ni nada. Entonces productos suaves y calmantes. Sería hidratación por el día y también sería un factor de protector, un protector solar con factor alto para que no nos fastidie todavía más. Y luego por la noche cremitas con nutrición. Luego la exfoliación, pues yo os diría cada 15 días. Intentar posponer todo lo que podáis las exfoliaciones porque no nos vendrán muy bien, pero claro, hay que limpiar la piel. Pero que sean con productos, ya os digo, que no sean nocivos, que no nos afecten todavía más. Y luego las mascarillas se podrían hacer una, incluso dos veces a la semana y que las mascarillas sean hidratantes, calmantes. Y si son mascarillas refrescantes, vamos a tener un poquito de cuidado para que no nos produzca ardor, ¿vale? Sobre todo en la zona aquí de la mejilla es donde principalmente lo veríamos. O si queréis se podría hacer un día un producto para piel grasa, por ejemplo, o para piel seca. Y otro día, pues un producto para la piel sensible, ¿vale? Para ir jugando un poquito y que vayamos tratando los diferentes problemas que podamos hallar nuestra... Para finalizar, vamos con la piel mixta, ¿vale? La piel mixta. Muchas veces, y yo también soy la primera que peco, que digo, tengo la piel mixta, pero tampoco concreto de qué tipo es, de qué tipo de mixta es, ¿no? Se podría dar el caso que tienes la piel grasa en la zona T y un poquito seca por aquí, o ya no seca sino deshidratada. Pues habría que ir jugando con los productos o ponerte un producto en cada zona, que tampoco estaría mal. Yo hay productos que, por ejemplo, aquí no los aplico, o no los aplico por aquí o por la frente. Así que eso es, según el tipo de piel, ir jugando con los productos. Como con la piel sensible, como os he dicho antes, vamos, un día un producto, otro día otro, o ir así bailando un poquito de producto en producto para, pues bueno, para intentar remediar un poquito, equilibrar, equilibrar un poquito nuestra piel. Nada más, gente, que ya me despido, que ya os he dado bastante la tabarra, seguro que ya llevo aquí un buen rato charlando. Y que espero que el vídeo os haya resultado útil. Si, si, ya sabéis, deditos arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros aquí abajo y así sabréis cuando subo un vídeo nuevo. Y que muchísimas gracias a todos, a todos, a todos de corazón por seguir aquí a mi lado, por estar aquí. Bienvenidos también a los nuevos suscriptores. Y que un besito para todos, que paséis una feliz semana. Chao. Todavía. Esa será nuestra señal para saber por dónde cortar. Ya veis que es un maquillaje muy, muy natural, pero es lo que se buscaba al fin y al cabo. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias. Gracias.